A mí siempre me encantó, no le voy a negar, la novela de dos mujeres, Un camino. Y cuando Vivi Gaitán se casó con Eduardo Capetillo y la sacó de la televisión, yo estaba muy triste porque a mí me encantaba Vivi Gaitán haciendo telenovelas. Las lágrimas de Vivi Gaitán en la época apasionaban a muchos, ¿no? Pero tenemos una nueva versión, sí, una nueva versión Lorcha de Romeo y Julieta Loza. ¿No? ¿Quién es Julieta Loza? Julieta Loza es la bendita Nathalie, ¿no? Y Romeo es el Don Pedrillo. ¿Qué es lo que pasa realmente en esa familia, cavernícola? Aquí lo vamos a encontrar en el programa, definitivamente. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado con tinches en la mano, viene a contar lo que pasa en el mundo de la televisión de una manera totalmente distinta y muy sarcástica. Y a nosotros que nos encanta el sarcamo del servidor, pues qué chévere, ¿no? Qué chévere que lo podamos hacer así como, como debe de ser. Hacia lo español. Ay, me encanta. Cómo extraño salir en vivo con ustedes, ¿saben chicas? Ay, sí, bebecitas. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a mi casa, que ya se viene la casa de los famosos, a suscribirse al canal accionando la campanitucha. De esa manera te van a comenzar a llegar las notificaciones, desgraciada. Y vas a estar contenta conmigo, sonriendo, divirtiéndote, pasando súper nice, súper caro, súper fresh, mamachita. Ay, se me ocurre una serie de cosas dentro de la transmisión. Doña Rosa Rivera, la misma que viste en calza, ha sido menospreciada y quiere tener un poco de dignidad, pero a veces no lo consigue a raíz de sus contradicciones, juntamente con la hija esta defasta que tiene, ¿no? Esta cristiana que le tengo una bronca porque usa la palabra para su conveniencia tratando de limpiar su mierda. Pero también quiero decirle al público que su comentario es importante y que lo dejen dentro del programa. Yo feliz y contento de leerlos a todos ustedes. Un like siempre viene bien y es totalmente gratuito, así que lo tienes que dejar dentro de la caja y yo aquí contento para disfrutarlo juntamente contigo. En este caso, pues, ¿qué te puedo decir, mi amor? Pena de dos, termina siendo menos atroz. Vamos a cambiar el tono de la música, no el de la información, y vamos a comenzar a hablar de mi tía Roca, la misma que viste y casi, juntamente con su mariachita Pedrida Roca. Bueno, su ex mariachi. Cualquier persona se puede equivocar un poco porque como se comporta la señora a raíz de todo lo que hace, a raíz de todo lo que dice, cualquiera pensaría que prácticamente este hombre es un mariachi, pero no es un mariachi. No, 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 no. Empezamos el programa al estilo del narrador de cuentos donde le voy a contar a todos ustedes el cuento, un cuento de la vida real. Doña Rosa, la ex de Don Pedro Rivera. Si comenzamos a analizar, esta mujer ha tenido problemas con todas las mujeres que se han atravesado en el camino del viejecito de la casa voladora. Sí, Don Pedrito el erótico. Y ahora tiene problemas con la pareja actual de este hombre que en algún momento la llamó India Marginal, guaco retrato, y dijo que era muy autóctona y muy federica. Y para una acción, pues yo creo siempre va a haber una reacción. Ella, la Doña Rosa, tiene que entender y aprender de que el viejecito no le pertenece. Yo creo que lo mejor que han hecho ellos dos es romper ese laza, ese cordón umbilical que la tenía atada a la tía Rosa. Y la tía Rosa también haya roto ese alimento de todos los días con la comida que él se tragaba. De esa manera, yo creo que las cosas van a estar más claras. Y la tía va a dejar de estar confundida, ¿no? Porque a pesar que tiene como 80 años, parece una quinceañera, parece que ya está muy confundida, que confundida. Le falta madurez, ¿no? En esa parte de lo que viene a ser el amor. La obsesionada, a pesar que dice que prácticamente ya no pasa nada con él, no lo predica con sus actitudes. Así, cuando dice también que es cristiana y la palabra la aplica, pues, para defenderse, pero no la pone en práctica. Sí, porque eso es lo que hace. Y, pues, solamente la palabra la usa para defenderse y excusarse de las cochinadas que hace. ¿Juntamente con quién? Con la ridícula de la hija esa que tiene, que esa es María Magdalena antes del arrepentimiento y que esa no se ha arrepentido en nada. Esa, porque ese es el calificativo que creo yo debe usar con esa mujer, esa es una manipuladora profesional, es una tóxica en toda la extensión de la palabra. Mira cómo te trato, cómo me viene en gana. ¿Qué crees? Ridícula. Que te voy a decir lo que tú quieres escuchar. Aquí no es el canal, querida. Aquí no es el canal para decirte lo que tanto deseas. Ridícula. ¡Ay, estamos hermanos en cristal! Pero en ese caso, pues, yo soy Caín. Y esa, es Abel. ¿Qué le digo a mi público? Cómo me encanta ser sarcástico. ¿Quién me estará llamando? ¿Qué voy a contestar a la llamada? A ver. Hello, baby. Dígame, por favor, ¿en qué le puedo servir? Me colgaron el teléfono, hija de la chingada. ¡Ay, qué rico! Me encanta el dos revivas ahora, sí. Es una llamada en spam, dice. Hay que bloquear la llamada cuando te la cuelgan, ¿saben? Sigamos dentro de la transmisión. Y me perdí de la pauta acá, ¿no? Sí, ahí me acordé. La ridícula de la hija y las dos. Rosy Riviera se llama la hija. Las dos son igualitas. Eso que dice tal palo talastía, acá se cumple, acá valida. Las dos conchudas se ponen a hablar de la palabra de Dios en su programa. Y dice, no te metas con los hijos del creador. No me voy a dejar decir las ridículas de esas allí. Ridículas, ¿no sabe que por sus frutos los reconoceréis? ¡Ay, santo Cristo! ¿Qué creador tienes tu mamita? Don Pedro Riviera se presentó en el programa de primera mano con mi amigo, mi pata, mi brother, mi cápsula, mi hermano, casi, casi, Gustavo Adolfo Infante. Y allí le comentó a todo el mundo que prácticamente él tenía todo ganado. Que, obviamente, los hijos de Ginny Rivera no le van a poder hacer absolutamente nada porque él tiene toda la sartén con todo y mango ahí metida y enclaustrada. O sea, en pocas palabras, parece que el Poder Judicial le dio la razón y le dijo a los hijos de Ginny Rivera no alucar. Y, pues, en ese programa no solamente hablaron de ese tema, sino también hablaron de la tía Raza. La misma que Visticasa y yo creo que en esta parte del programa la tía Pita debe estar felichi de la vida. Ver cómo el karma se encarga de la que dice esa hermana y que, pues, en la vida real parece que no lo fueran. Allí Gustavo Adolfo Infante, ni corto, ni perezoso, le preguntó si ellas seguían siendo, pues, no marido y mujer, obviamente, ¿no? Sino clienta y cliente, productor y empleada. Y allí confirmó que no, que no son, que aparte de estar separado como marido y mujer, ya no tienen ningún tipo de lazo dentro del programa. Pero, el señor Rivera, ¿cómo es, no? Este es medio cantinfla, ¿se han dado cuenta? O sea, es el viejecito, brachani, que tú lo ves y dice que lindo que es, pero así subliminalmente, así al pendejo, con la experiencia de la vida, por el callejón que ha tenido en su perra vida. O sea, el tío te dice una cosa y te la amara. ¿Y cómo la llamó la otra? La llamó estúpida. Claro que no solo es el calificativo, pero es un buen entendedor, pocas palabras. Pero lo dice de una manera tan graciosa que parece cantinflas, ¿ah? Parece cantinflas. La llamó estúpida, pero también la llamó lengua de sapo. Así cuando el sapo se quiere chapar la boca, le dijo lengua larga. ¡Ay, Dios mío, Cristo! Esto está de bueno, ¿ah? Esto está de bueno. Acá hay que hacer una historia. Quiero que llamen a Alfred Hitchcock, aunque Alfred Hitchcock ya murió, ¿no? Corintellado, creo que es la productora. Para tomar que haga una telenovela. Pero todos ellos han fallecido. ¿Quién podría ser? A Michelle Alexander de Perú, aquí en América Televisión, para que le haga un programita. A raíz de lo que nosotros estábamos viendo. ¿Qué le llamó? ¿Cómo la llamó Pedrito Rivera, el viejecito de la casa voladora? La llamó estúpida lengua larga. En pocas palabras le dijo lengua de sapo. ¿Por qué? Porque supuestamente, a raíz del que la otra, pues, se creía esencial. Lo que pasa es que la otra no sabía que nadie se es dispensable en la vida. El éxito del programa de la tía Rosa es porque está el viejecito y porque está ella. Entonces ella pensará que es el éxito. Ha metido al mediocre del hijo, mangazón, mutante allí, que no ata ni desante, que no tiene talento para llevarse bien con la madre. Y que la para gritando como perro y en vez de ayudarla termina destruyendo a la madre. La madre termina deprimida, le dice que no le grite, que no la trate así públicamente. Y el otro se termina quemando como cristiano. La Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y la tierra. Y todo lo que hagas que salga bien, parece que esa parte de la palabra no la sabe el Juan Rivera. Ay, Dios mío, pero la Biblia también dice, ¿no? Que los padres no despierten la ira de los hijos. Ay, después de todo, pero de todo, de lo que ellos han vivido. Ay, Dios mío, entendemos todo también dentro del programa. Entonces se terminó el contrato, pero todavía no era hora de que se termine. Faltaban dos meses todavía, pero la otra tuvo dignidad. Claro, por supuesto, ¿cómo no va a tener dignidad después de todos los memes que le sacaron al aire? La trataban como la matacha de la historia. La trataban como la empleada. Ella era prácticamente no el programa de la Tía Rosa, sino el programa de Soyla. Soy la que barro, soy la que limpio, soy la que trapeo, soy la sufrida, soy la marginada y soy la despechada. Ay, Dios mío, pobrecita, acúsala con tu mamá, chava. A ver, señor productor, creo que la música está un poco elevada, me parece, ¿no? Sabemos que la prima de la supuesta Natalie le ha comenzado a mandar mensajes, dando a entender que la otra, pues, doña Rosa es la Natacha de la historia. ¿Han visto la novela de Natacha? Aquí en Perú se hizo la novela de Natacha, ¿no? Era, oh, Natacha, oh, Natacha. Y la historia era de una mujer pobre que se enamora del hijo rico de la casa, ¿no? Y al final, pues, el chico rico de la casa, pues, fue interpretada por Xavi Kamalich, ¿no? En esa telenovela en los inicios, cuando salió por primera vez. Entonces, pues, hace muchos años, 500 años atrás, pues, mis seguidoras, la veterana del ser, un besito para todas. Ellas saben de lo que estoy hablando. Cuestión que, al final, la Natacha se quedaba con un niño rico, pero era la empleada. Entonces, pues, la prima de la Natalie, ay, le ha mandado unos memes. Pero, pues, como dice el dicho, el que busca encuentra. Y, pues, todo es una acción-reacción. La otra le dijo, India, marginal, fea, tal por cual, horrible, con maquillaje, silicón por acá, silicón por allá. Ese es el resultado de que te hayan dicho todo lo que te han dicho. Ay, la dignidad llegó a la vida de la señora. Esa señora se olvidó que en algún momento le dio el divorcio al hombre, ¿no? Y pensó que hasta el día de hoy sigue siendo su mujer. Pero don Rivera siguió insistiendo en el programa de primera mano de Gustavo Adolfo Infante, mi perdita. La gran linda. Y que dijo don Pedro, aclaró, bien claro en el programa de primera mano, que la tía Rosa no tiene poder sobre él y él menos sobre ella. Ay, yo creo que cuando la tía escuchó eso, se hizo pichi, yo creo, de la impresión. Tiene que haberle dado su pasidad, pues, para nivelar los niveles de estrágenos y de las cosas que yo no sé. Seguramente le volvió la regla y se le volvió ahí del momento, porque eso es un puñal al corazón. Lo que el tío le dijo bien claro cuando le dice en el programa de primera mano de Gustavo, le dice, ella no tiene poder sobre mí y yo no tengo problema, poder sobre ella, dice. Ella puede hacer lo que se le viene en gana. ¿Qué les digo, mi querido público? La lengua de don Rivera llena de verdad, ¿no? Pero, don Rivera volvió a insistir. La llamó lengua floja. Por estar detrás del tío y decir cosas que no debe de decir. Yo creo que no solamente lengua floja, sino también calzán floja o solcán floja. Ay, Dios mío, qué barbaridad en esa historia, mi querido público. Yo creo que después de estas declaraciones que dio el día de ayer, don Pedro Rivera en el programa de primera mano. ¡Uf, qué calar! Hay que tener un poco de dignidad. Hay que tener un poco de amor propio. Y consejo para la tía Rosa dentro de mi programa. Ya, tía, déjate de estar aguantada y de olvidarte del chupón y que no te hizo el tío, ¿no? Olvídate de él para siempre. Ya no lo menciones, ya lo sacaste del programa, ahora sácalo de tu vida. El tío bien claro dijo, tú no tienes poder sobre él. ¿Te dolió? Ay, qué pena, mamita. Sómate y ráscate. Eso te pasa por no tener dignidad de mujer.